Vale, 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 vale Os lo tengo dicho o no chicos La comunidad fitness alberga horrores Pero es que esta semana se han pasado Comprobación de zorretes, un, dos, tres ¡Activos! A continuación, en este capítulo Vale y nuestra intrépida pecadora semanal Hasta llegar al misterio de Joan El Analíticas Y que bueno, que nos quiere dar un disgusto a todos Porque dice que es natural Bienvenidos a la comunidad fitness Si es que os lo tengo dicho que esta comunidad alberga horrores Ay Dios mío bendito Si quieren que me vaya de esta comunidad Que me lo digan, pero a mi que no me den estos disgustos Es que en esta comunidad no se puede trabajar a gusto No hay seriedad No es una comunidad seria Para empezar estoy yo, como el comentarista Pero es que ellos tampoco son serios Los atletas, las estrellas fitness Tampoco son serias Aquí no es serio nada En estas condiciones no se puede trabajar Pero chicos, antes de comenzar una noticia triste Tenemos que poner fin a esta maravillosa historia Con nuestra venerada ESPE Workout Toda historia bonita tiene un final Como tu relación con ella Que todavía la estás superando Así que hay que ponerle el broche a esta historia Sé que la sabiduría de nuestra venerada ESPE Workout Os pegaba en el pecho y empezabais la semana con fuerza Pero esto tiene que terminar Termina todo porque creo que mi mensaje ha quedado claro Y seguir sería cebarme Y además la buena de ESPE ni se ha pronunciado después del chaparrón Se ha aguantado todo con tesón Joder, no seré yo El poeta fitness Y todo esto improvisando ESPE Apúntate esa Pues eso, que no se ha pronunciado al respecto Ha aguantado bien la crítica Y mi crítica al libro ya está hecha Por lo cual seguir sería cebarme Así que nada Despídense de la guapetona de ESPE Workout Y la última vez que sales por aquí ESPE, muchas gracias por todo Y hasta luego Vale chicos, antes de llegar a la guinda del pastel Que es Joan, el analíticas Empezamos con los entrantes Vosotros sabéis que aquí al dinamita Se le venera por encima de todo Y todas las semanas Intento traeros una perlita nueva Pero es que ha puesto el listón muy alto Hola, ¿qué tal? El meme del fregadero puso el listón tan alto Que es difícil traer algo Que te sorprenda Y que supere dicha obra Pero recientemente mis torretes Me están indicando Que algo ocurre En la azotea del dinamita Sí, en el tupé Aquí ocurre que no hay vida Y en el tupé de él Hay demasiada vida Recientemente el dinamita sale en los vídeos Con un peluquín de maniquí Que me lleva unos pelos Parecen la metón de una vaca En serio, tener pelo, bien Pero para llevar ese peluquín Es mejor ir así En serio, más fresco Y no me llevas esas pintas Parece ser que el dinamita Después de 27 siglos Se ha dado cuenta Que hablar como un robot Como un cíborg Tampoco es lo mejor del mundo Vais a ver que he citado 890 estudios científicos Yo pensaba Que si quería ser visto como un profesional Y si quería ser visto como una referencia Tenía que ser serio Si es que esto os lo he dicho yo muchas veces Que quieren ser tan profesionales Que al final son unos rancios ¿Tú te acuerdas del profesor Molón Y del profesor no Molón? ¿Con quién disfrutabas más? ¿Con quién incluso aprendías más? Con el profesor Molón Pues es que estos virtuentes Llevan 27 siglos Siendo unos rancios Unos robóticos Hay que meterle sabor Aquí A los vídeos Por ejemplo, yo lo intento Y los vecinos llaman a la policía Entonces el dinamita Después de 27 siglos Se ha dado cuenta Que ser un rancio No es lo más adecuado ¿Y qué es lo que ha hecho al respecto? Pues ponerse ese peluquín en la cabeza Parece que han atropeado a una rata La típica rata que está aplastada en el asfalto La despegas Y placa Ese es el peluquín del dinamita La cosa es que ahora también estáis alucinados Con su nuevo Con pinche Un tal Macarena Camarena Mata las cañas Un tío que tiene una sonrisa Permanente Que parece que fue al cirujano Y le dijo Espérame ¿Qué quieres? Ponme una sonrisa permanente Pero si eso Que asuste a los niños Escúchame Mata las cañas Un poco vale Pero es que tú pareces Un asesino en serie Puedes comerlo Pero al menos que sepas Lo que vas a comer Que no digas No, me lo como Y no sé ni lo que lleva No, que al menos sepas Y si sabes los prejuicios O lo que necesitas La cosa es que el dinamita Cambia de con pinche Como tú de calzoncillos Y si no Se lo preguntamos A Eneko Que da su mano derecha Para todo Eneko Para todo Ser la mano derecha De alguien para todo Es un trabajo muy sucio Pero el señor Camarena El nuevo compinche del dinamita Además de tener Como propósito en la vida Asustar a los niños Con esa sonrisa Trambólica Parece que no solo Ha leído El manual de Cirfluencer Ese manual Donde La regla número uno es Decirle a la gente 27 millones de veces Que aportas valor Venga que luego me dais Dislike en los vídeos Si no lo hago así Pedazo de enfermos Debes aportar Valor Tú te compras el manual De cómo triunfar Siendo un fitfluencer Y la lección número uno Es que tienes que repetir Cada tres segundos Que aportas valor Pues este tío No es que leyera ese libro Sino que se lo comió Y ahora caga valor Anteriormente En Pico de Oro Vamos a abrir No sobrepasar el límite De hacerse pesados al vender Mira Ángel Una cosa está clara Cuanto Para no sobrepasar Tener vender Tienes que aportar Muchísimo valor Primera vez Voy a ir enumerando Las veces que hice valor Tened cuidado Que igual os sacan los oídos De manera gratuita En general aquí Obviamente se ha ofrecido Se ha vendido En todas las entrevistas Al final Audio feed Primero porque es una pasada Y es un regalo Pero obviamente Si hubieran sido solo Charlas de venta Es absurdo Entonces Si tú quieres hacer Muchas acciones de venta Tienes que hacer Muchos directos Muchos vídeos Aportando mucho valor Normalmente lo que se dice Es que por cada vez Que vendas Tienes que haber hecho Siete acciones De aportar valor Sin pedir nada a cambio Y de De verdad aportarlo Con ganas de ayudar Te puedan comprar luego O no Hay que ayudar A todo el mundo Obviamente Pero cuanto más Inciso David ¿Qué pasa? Un tío tan metódico Como tú Estornudando a la mano David Al codo David Mierda puta Bueno El vídeo sigue Estoy casi seguro De que sigue diciendo Valor, valor, valor Solo Ha dicho Aportar valor Se resume todo el vídeo En aportar valor O sea Su respuesta ha sido Tienes que aportar No sé ni lo que ha dicho Ahí está Os traigo Valor Nos trae Valor Que no se escape Rompadme las piernas Bien señores Segundo entrante De esta semana Maravillosa Este entró En tiempo de descuento Vosotros sabéis Vosotros sabéis Que papá zorro Lleva un tiempo Intentando dirigir Su vida Por los caminos Del cristianismo O sea Intento echar el rato Con vosotros Que lo pasemos bien Y que no salga Nadie herido Es cierto Que la semana pasada Me di de hostias Con ciertos Culturetas Pero es que iban Iban viniendo En uno Y yo Pues bueno Venir Vamos Venir 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 Pero es que la mayoría De veces Me pegan palos Ya gratuitos Que no vienen A cuento Yo estoy Tranquilamente En mi casa Organizando Mi vida Que es un desastre Y de repente Sacan una vara Y me dan una hostia Sin avisar En una historia Del señor Adri Airlines Que es la competencia De Iberia Castagumor Pues en esta historia En tiempo de descuento Cuando casi Estaba terminando Palo Para papazorro Se oye la voz De una intrépida tamisela Diciendo Arroba pico de oro Cuando el otro Dice lo de flacos Sofía Podríamos Haber sido amigos Pero no has querido Has elegido El camino Del pecado Nuestra intrépida Pecadora Se llama Sofía Maudos Vale Y nuestra intrépida Pecadora Semanal Nos presenta aquí Una foto Con postura De Garza Y una Carica de bebé Que me lleva ¿Cuántos años tienes Sofía? ¿Menos 13 años o qué? Y bueno Señala que está muy contenta Con este conjunto De Agon Guión bajo Jim Si os gusta Aprovechad que están de rebajas En la web Y si además le sumáis Mi código Sofía Maudos Podéis llegar hasta un 45% De descuento Y Si no usáis mi código Pero os metéis En Aliexpress Lo encontraréis Lo encontraréis Sin el símbolo este Está V invertida Por un 75% De descuento En Aliexpress Si queréis Os paso yo el enlace Pero ella está In love La clave es La V invertida Sin la V invertida Es que no llegas ni al gimnasio No es que entrenes mejor No llegas ni al gimnasio Por lo cual Pagad Un poco más Para tener La V invertida Sofía parece buena chica No me quiero meter con ella Además Se la ve bastante bebé Pero claro Sofía Es que Decides pecar Y atacar a Padre Zorro Pues bueno Yo te tengo que sacar aquí un poco Mira que guapa aquí Mira Mira que foto más bonita Mira que foto más bonita Por favor Lo digo por esto Te voy a dejar un like Sofía Quiero ser tu amigo Sofía Espero que no te enfades La verdad es que físicamente Está como un cohete Está a tope Se notan los abdominales A muerte Vale señores Vamos a ir directos al grano Porque el núcleo del incendio Por el cual estáis hoy aquí reunidos Da para rato Por lo cual Como la tradición indica Bueno chicos Llegamos al punto álgido Del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Y me ha quedado bien a la primera En anteriores capítulos vimos El misterio del hurto De la barra que flexa Flexa Como mi barra ha desaparecido Mi delis barra Continuando con el misterio De la barra Que no flexa Pero se oxida Me encanta decir Flexa Y se ha oxidado Es que da pena de verdad Hasta llegar Al misterio de Joan El analíticas Joan ha sacado un vídeo Que dice así Mi analítica De sangre Soy Natural Como los yogures Bueno ¿Qué ha ocurrido? Joan se hizo una analítica De sangre Una de estas Que tú te habrás hecho Un montón de ellas En tu vida Bueno igual no tantas Pero normalmente Todo el mundo Se ha hecho una analítica De estas ¿No? Yo creo que sí Bueno Joan se ha hecho La típica analítica De sangre Y que bueno Que nos quiere dar Un disgusto a todos Porque dice que Que es natural Y pone de prueba La analítica de sangre Bienvenidos a la comunidad Fitness Si es que os lo tengo dicho Que esta comunidad Alberga horrores Ahora no te sorprendas Sí Esto ha ocurrido En nuestra comunidad Y bueno Yo quiero decirle A mi amigo Joan Que su analítica De sangre Demuestra casi tanto Como por ejemplo Esto El otro día El zorrocar Pasó la ITV Por cierto Favorable ¿Eh? El zorrocar Está en forma ¿Eh? Esto demuestra Pues yo que sé Por ejemplo Que tengo pelo Soy sexy Y estoy forado ¿Te vale? ¿Te convence? No ¿Verdad? A mi tu analítica Tampoco Esto demuestra Que mi coche Es favorable Para la circulación Lo cual bueno Es importante Y tu análisis Demuestra ciertos valores Que poco indican Joan Escúchame Yo quiero llevarme bien contigo Luego es que te enfadas Pero como no te va a traer Aquí a los recopilatorios Si es que te has vuelto Humorista Cabrón Luego te enfadas No es que me hacen vídeos Tú sabías En el momento De publicar vídeo Que ibas a aparecer aquí En el cine de los zorros La sesión semanal El domingo En el cine de los zorros ¿Lo sabías de sobra? ¿Cómo no vas a salir? Voy a intentar mencionar Todas las posibilidades Que caben En este tinglado Que nos ha montado este señor Partimos de la base De que es un análisis Que se hace voluntariamente Entonces él pone La fecha Cuando le da la gana Ya empezamos mal Empezamos mal Aunque fuese una analítica Un poco más Concluyente Que esta no lo es Si se la hace el mismo Y pone la fecha a él ¿Qué seriedad tiene eso? Pero aún así He visto comentarios Diciendo Vaya chapada de boca Ay Dios mío bendito Es que yo no puedo Con esta comunidad Es que no sé Que es peor Que el otro saque Una analítica de sangre O que la gente diga Vaya chapada de boca Es que no puedo No puedo Si queréis que me vaya Yo me voy Pero no me deis estos disgustos Porque me pongo a leer comentarios Y todavía me mencionan a mí Y dicen Vaya chapada de boca Y yo Es que estoy perdiendo vida En esta comunidad Yo pierdo vida Es que no sé por qué hago esto No tengo la necesidad De sufrir Vamos a intentar comprender A Joan Dentro de la cabeza De Joan Quizás creen Que hay una correlación Directa Entre Si te chuzas Ciertos valores En una analítica de estas Tienen que salir disparados Y sí Seguramente Una persona que utilice Chucherías de las gordas Le salgan ciertos valores Disparados Pero es que da igual Es que se ha hecho la analítica Cuando ha querido Hay otra analítica Que se llama Perfil andrológico Que digamos Que te muestra Los valores Hormonales Pero aunque esta analítica Sea más acorde Para demostrar La naturalidad De alguien Es que estamos en lo mismo Si tú Eliges el momento Te pueden salir Los valores normales Porque te lo haces Cuando vas off Pero eso no demostraría nada Si me dijeras Que te haces un perfil Andrológico Mensual Durante un año Todos los meses Y en ese año El chaval Sigue mejorando Pues eso Casi te lo compro Un perfil Andrológico Al mes Durante 12 meses Consecutivos Y mejoras Sigues mejorando No hace que empeores Claro Sigues mejorando Entonces eso Casi te lo compramos Pero una analítica De sangre No hombre Porque a ver Un perfil Andrológico Hombre Digamos que te mide La testosterona total Testosterona libre SHBG Y delta 4 Androstendiona Madre mía Esto es imposible Esto sería algo Como más acorde Para lo que has Intentado demostrar Pero Si te haces tú La analítica Cuando a ti te da la gana Te pueden salir Los valores normales Por lo cual No demostraría Tampoco nada Pero vamos De hacer algo Es mejor esto Que en una analítica De sangre Pero bueno Ahora señala Que va a competir En una asociación Donde se hacen Controles antidopaje Pero esto señores Un control antidopaje Solo señala Un momento determinado Si tú eres una persona Que lleva 6 años A full Con todas las gominolas Del mundo Limpia Durante 6 meses U 8 meses Te hacen un control antidopaje Da negativo Que demuestra eso Demuestra que en ese momento Vas limpio Pero no significa Que eres natural O que tienes una trayectoria Natural Entonces Por favor Déjense de pajas mentales Con estas cosas Analíticas Controles antidopaje Pero lejos de terminar Hay la inocentada Joan Nuestro amigo Joan Trae una perlita Para la posteridad Eso sí que va a ser Un control antidoping oficial Aún así Deciros también Que los controles antidoping Obviamente son muy fáciles De pasar O sea No es porque yo Los vaya a pasar O no Y más Pero bueno Los controles antidopaje Se pueden pasar fácilmente Pero yo Con una analítica De sangre Hecha voluntariamente En la fecha Que yo he señalado Demuestro Que soy natural Joan Vale, 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 vale Si nos vamos al vídeo Podemos ver que tiene 2.400 manitas arriba Y 1.338 manitas abajo Y ahora 39 Joan, lo siento Pero es que este vídeo Es una chapuza Lo tienes que entender Tío, entonces yo Lo estoy valorando Negativamente Siempre lo he dicho Y se reafirma Joan y Ronnie Coleman Mis dos culturistas Naturales Favoritos Pico de oro Vuelve a comer un poco De carne Ya estaba desnutrido El pobre pelado Venga Ala, 585 Entrevistador Vamos Joan Di lo tuyo Joan Soy natural Público Ja, 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 ja Pico de oro Este mes Come carne En este vídeo Me han mencionado 27 millones de veces Juan Navarro señala ¿Pero qué tiene que ver Un hemograma Marcadores hepáticos Etcétera Con demostrar ser nati? Te aplaudirán Los cuatro niños Que no sepan De qué hablas Pero los zorretes Vamos Te pondrán En su sitio Últimamente Estáis a un nivel De activación Que os va a petar El páncreas O sea Estáis en todos lados Publicación Donde vaya Siempre hay zorretes Vamos a conquistar La comunidad fitness Guapos Bueno, bueno, bueno ¿Quién tenemos aquí? Este es un señor Que compite Que es un competidor Dentro de la AEP Juraría Bueno, es un competidor De powerlifting Eso seguro Y señala que Bueno, que la verdad Es que hay que ser El puto amo Para leer un hemograma Y usarlo como prueba Me parto No es hate Pero tío Con este tipo de cosas Harás que cualquiera Que tenga un mínimo De conocimiento No te tome en serio Y le vamos a dejar Manita arriba Porque tiene toda la razón Este mes A pico de oro Le vuelve a crecer el pelo Señores ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo un examen De matemáticas Del mes pasado Ahí se confirma Que soy natural Este hace los mismos chistes Que yo Papá, que yo he utilizado La ITV Pero cómo puede ser tan zorro Joan, soy Nati Pico de oro Se va a Turquía Qué cabrón Bueno chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Papá zorro se despide Una semana más En esta comunidad Que alberga horrores Y espero que lo hayáis pasado Genial Chicos Muchas gracias por el apoyo Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Si queréis Petencer al Calbotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego